Reciban un cordial saludo a nombre del Hub de Información. Mi nombre es Harumi Sifuentes y a continuación presentaré la plataforma de libros digitales Ediciones N. Plataforma especializada en documentos de informática. Para acceder a estos libros digitales debemos ir a la página web del Hub de Información. hub.informacion.continental.edu.pe y luego dirigirnos a la pestaña de recursos y libros digitales. En esta página veremos la información general de los libros digitales y veremos la opción de Ediciones N. Para acceder a esta plataforma debemos hacerlo con nuestro código y DNI en el caso de instituto, los estudiantes de universidad con su código y clave Wi-Fi y en el caso de administrativos y docentes con su código y contraseña APEC. Damos clic en ir al recurso y va a cargar la página principal de Ediciones N. De esta manera podemos ver las novedades del mes, algunas categorías de la misma plataforma, un buscador simple, nuestras últimas consultas en la plataforma o nuestros documentos favoritos. Buscamos el término HTML para realizar una búsqueda simple y vemos todos los resultados de esta plataforma con respecto al término HTML. Podemos ver más información de ese documento dando clic en el más o disminuirlo con el menos y podemos también filtrar la búsqueda por niveles de la información, es decir, la dificultad del documento si es para principiantes, avanzados o expertos y la búsqueda disminuye. Podemos ir a un documento dando clic en el título y veremos el documento en formato HTML simple. Tenemos el índice en la parte izquierda con los títulos y subtítulos y podemos dirigirlo a uno de ellos seleccionando uno de los títulos y carga igualmente en formato HTML. Podemos ocultar el índice o volver a mostrarlo, ver nuestras notas y marcas dentro de este documento, igualmente podemos crearlas seleccionando parte del texto y añadiendo la nota y se guarda de esta manera. Podemos también añadirlo a nuestros documentos favoritos, crear un documento PDF del capítulo que estamos leyendo, imprimirlo o pasar las páginas con las flechas de esta manera. Ahora veremos las categorías de ediciones ENI donde distribuye los documentos por algunos temas y tienen otros filtros como ordenar por fecha de publicación, orden alfabético, igualmente los niveles y ver en formato de lista la información de los documentos. podemos ver nuestras últimas consultas realizadas lo que nos dirige al documento o finalmente ver nuestros documentos favoritos que han sido marcados por nosotros y dirigirnos a ellos con un clic. por último tenemos las novedades del mes que son documentos recientemente subidos o publicados dentro de esta plataforma y que pueden ser consultados también. Recuerde que si tiene mayores consultas puede comunicarse con el servicio de bibliotecario virtual al correo bibliotecario virtual arroba continental punto edu punto pe muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.